de animar a la ciudadanía que genere sus propias estructuras, sus propias articulaciones y que gestionen redes de apoyo y de ayuda más allá del asistencialismo de lo público. Entendemos que estas comunidades de cuidados fortalecerán el tejido vecinal y promoverán la no dependencia y la autonomía respecto a lo institucional. Se trata de redes de ayuda para hacer compras colectivas, para atender a personas mayores, a niños de manera puntual, a personas enfermas, para proteger a mujeres víctimas de violencia de género y para que hagan, para hacer comunes muchos de los recursos de los que puedan disponer. La idea es empoderar a la ciudadanía que ellos mismos generen estas estructuras que a la vez, al estar en contacto con la realidad diaria, pueden ayudar al ayuntamiento a conocer la verdad de ese día a día de sus habitantes. El ayuntamiento impulsará la creación de esta comunidad de cuidados, pero no tendrá en ningún momento un papel intervencionista o de tutelaje. Serán, como decía, estructuras autogestionadas.